Queda un ojo ajo Aaaaaaah Carmen, no dejas de ser yo a uno Aaaaaaah Aaaaaaah Tal vez yo deba resignarme y no llamarte más Tal vez yo deba respetarme y no llamarte más Tal vez te va de mal Con toda dignidad Que vivas un romance en paz No sé que te das dos de ser que estás perdiendo más No sé si te das cuenta con la estúpida que estás No sé que no podrás quererte como yo Así no te amará jamás No, 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 no No, 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 no No, 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 no Aaaaaaah 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 Tal vez yo deba resignarme y no llamarte más Tal vez yo deba respetarme y no llamarte más Tal vez te va a dejar con toda dignidad Que viva su romance en paz No sé quién de los dos es el que está perdiendo más No sé si te das cuenta con la estúpida que estás No sé que no podrás quererte como yo Así no te amará jamás No, 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 no ¡Gracias!